Yo no soy pariente del mono, a mi me creó Dios en el templo de mi madre Hijo de tu pinza madre Dios creó al hombre en el palmo de la tierra, le dio un cuerpo, un espíritu y soplo de vida y fue el hombre inservidente en la tierra No, ni merga